muy buenas tardes mi gente como les va espero que hayan tenido excelente fin de semana hoy les vengo traiendo un vídeo diferente porque hoy voy a anunciar el primer giveaway que voy a estar dando en mi canal la razón de giveaway es que llegamos a 100 subscribers gracias a ustedes los que se han suscrito últimamente los que se suscribieron desde un principio ya están aquí gracias a ustedes en verdad porque pues esa fue la primera meta que yo me propuse después de llegar a 100 subscribers o ya estamos ahí estamos cuestión de trabajar más para ver si podemos subir a 200 300 eventualmente llegar a 1000 y por ahí pues sepa hasta no lleguemos nada el giveaway para hacerle 50 dólares se puede hacer en que en gift card en crédito para playstation crédito de apple crédito como todo quiera si lo quieres encajar si me conoces personalmente como como sea que el que se lo gane pues lo hacemos de la forma que tú lo desees anyway la participación de cómo participas en el para el giveaway estas son las instrucciones voy a estar escribiendo las instrucciones en inglés en lo en la web en el área de la descripción va a estar escrita las instrucciones en inglés y también pues también la voy a poner en español porque posiblemente mucha gente no me entiende hablando pero ni web como quiera que sea va a estar escritas en los dos idiomas así que esto es la forma que tienen que participar empezando desde este vídeo que sería el vídeo número 41 hasta el 45 pues en cada vídeo usted va a escribir la palabra giveaway 1 en cada uno de los vídeos no escriba el giveaway 1 5 veces en un vídeo simplemente una sola vez yo cuando se acabe los cinco vídeos voy a contar si esa persona escribe en cada uno y si hiciste los cinco vídeos pues tu nombre lo voy a poner en la tómbola o en lo que escoja yo para hacer el sorteo y nada esa es la forma que tu nombre va a estar puesto ahí y pues así tú participas recuerda tiene que ser en cada uno de los vídeos giveaway 1 también lo voy a escribir en la área de la descripción para que sepas cómo se escribe es sencillo así que yo creo que es bien sencillito son 50 pesitos no es mucho dinero pero eventualmente cuando el canal genere algo más grandecito pues se puede estar dando otras cosas eventualmente este si dios lo permite pues si llegamos a 200 pues hacemos otro posiblemente a 250 o a 300 depende como el canal en la velocidad que esté creciendo el canal así que vamos a estar haciendo otros regalos eventualmente yo creo que esto es todo por este vídeo lo voy a posiblemente les ponga un vídeo de highlight de otros juegos que ustedes están jugando y chan que estoy terminando pero por ahora la información sobre el regalo y el giveaway está hecha este nada mi gente si todavía es la hora que no te has suscrito y no sé si para poder escribir en los comentarios tienes que estar suscrito pues si no lo has hecho por favor dale subscribe y si puedes darle like también a los vídeos ayúdame que los vídeos sigan subiendo les quiero un montón nada mi gente nos vemos luego en el próximo vídeo se nos pierdan chao y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!